El Especialista Responde ¿Cuáles herramientas para detectar y tratar esta enfermedad? Para profundizar, estamos junto al doctor Leonardo Carmona, quien es oncólogo y miembro de la Sociedad Chilena de Cancerología. Doctor, muy bienvenido y muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a usted, señorita Belisa, por la invitación en el nombre de la Sociedad Chilena de Cancerología. Doctor, partamos hablando de lo principal. ¿Cómo definimos este tipo de cáncer? ¿Las diferencias con los otros? El melanoma es un tipo de cáncer de piel. Habitualmente compromete la piel, pero también puede comprometer las mucosas, otras partes del organismo, no solamente la piel. Y de los tres cánceres de piel más frecuente es el más agresivo. Hay otro que se llama vaso celular, que es muy común, pero que es bastante menos agresivo. Y en medio está uno que se llama escamoso o espino celular, que es medianamente agresivo. Pero el cáncer tipo melanoma es muy agresivo. Entonces, por eso es que nosotros insistimos en el diagnóstico precoz y especialmente en la prevención. ¿En qué sentido la prevención o el diagnóstico precoz cambian el diagnóstico de esta enfermedad y asimismo su tratamiento? Cuando se pesquisa en estadios más avanzados, cuando apenas ha infiltrado poco menos de un milímetro de profundidad, ya se transforma en una enfermedad potencialmente mucho más agresiva, porque tiende a comprometer los ganglos o los pulmones o el hígado o otros órganos. Hay que pesquisarlo cuando tiene menos de 0.7 milímetros de profundidad. Eso es como el punto de corte para que se haga más curable. Cuando es más agresivo, más profundo, ya realmente la posibilidad de controlar la enfermedad disminuye en forma importante. ¿Y cuándo estamos ante un cáncer de piel tipo melanoma? ¿En general son como lunares? Sí, normalmente todos tenemos lunares. Mientras mayor cantidad de lunares, más posibilidades de que exista un melanoma. Cuando uno tiene esas quemaduras solares donde uno se llena de ampollas, esas quemaduras agudas, esas son las peligrosas. Cuando uno se va quemando como lentamente o está siempre como ligeramente tostado, no es tan peligroso. El problema son esas quemaduras agudas que tuvimos cuando niños. Esas son las que nos pueden pasar la cuenta ahora. Entonces, en los niños es fundamental protegerlos con un muy buen protector solar que se tiene que repetir cada dos horas en la época donde hay mayor cantidad de sol. Y una cosa importante, solamente cuando está lloviendo uno no requeriría el protector solar ni la protección. Pero aunque esté nublado, igual tiene que usar el protector solar, el sombrero de la ancha, alguna ropa especial para no estar quemándose. Especialmente en los lugares donde hay mayor cantidad de radiación solar o donde hay menos protección de la capa de ozono. Claro, vamos a estar justamente revisando los factores de riesgo porque esta es una enfermedad que le puede dar a cualquier persona. No importa la edad o quién es más común y en qué zonas es más común. Es más frecuente en las personas de más edad, sobre los 45 años, en los hombres, especialmente en el dorso, en las mujeres, especialmente en las piernas. Y esto es importante, la protección solar. Hay países donde es mucho más frecuente, por ejemplo, en Australia, donde da gusto como todo el mundo anda muy bien protegido. Entonces, nosotros tenemos que copiar lo mismo, sobre todo en los días de verano donde hay mucha radiación solar, en las zonas expuestas al sol, en la cara, en el cuello, en las extremidades. Esas son las zonas que más hay que proteger. Y cuando uno va a la playa, nunca ponerse a quemar como estos animalitos, como una jaiba, como se dice normalmente. Pero si uno evita eso, el riesgo es mucho menor. Ahora, hay algunos tipos de melanoma que aparecen en zonas no expuestas, sobre todo en las personas de piel más oscura. Por ejemplo, en las plantas o en las palmas, que eso se llama los melanomas sacrales, que son muy agresivos o bajo las uñas. ¿Y cómo podemos darnos cuenta de eso? Bueno, si es que uno tiene un lunar, como se le llama habitualmente, en las palmas o en las plantas de los pies, uno tiene que mirarse o con un espejo tratar de mirarse. Y si es que ese lunar cambia, se pone más grande, se va decolorando o tiene como una coloración heterogénea o empieza a picar, sobre todo si es que sangra, tiene que avisar inmediatamente. En algunas partes, cuando uno tiene una lesión en la palma o en las plantas, es mejor sacarla, porque esos son lugares que están permanentemente expuestos al traumatismo. Uno usa las manos, los pies, entonces siempre se está traumatizando esa zona y eso aumenta el riesgo de malignización. Entonces, si uno tiene una lesión de cierto volumen, de cierto diámetro, más de 6 milímetros, el riesgo de malignización es mayor. En ese caso es mejor estirparla en forma preventiva y sobre todo si es que está como asimétrica, los bordes son irregulares. En ese caso, inmediatamente al dermatólogo para que le haga un examen que se llama dermatoscopía, le mira y ahí se da cuenta inmediatamente si es que tiene factores que le hagan pensar que esto se está malignizando. Claro, doctor. Vamos a revisar cuáles son los factores de riesgo para la población porque es importante que las personas sepan quienes están más expuestos a tener este tipo de cáncer. Sí, la exposición a la luz ultravioleta, eso es siempre de mayor riesgo. La UVA o UVB, cualquier tipo de radiación ultravioleta es de riesgo. ¿También, por ejemplo, a la gente que usa solarium? No, el solarium está absolutamente prohibido. El solarium realmente no debiera existir según nuestra perspectiva porque el riesgo en el solarium es mucho mayor. Eso totalmente prohibido. El tener muchos lunares o nebus, también más de 50, por ejemplo, uno debiera hacerse un examen que se llama dermat... Es como una especie de fotografía que se le toma de todo el cuerpo, se ven los lunares y cada año se hace de nuevo y el mismo computador va viendo si es que hay algún cambio de algún lunar y avisa, este cambió, este hay que tener cuidado. La piel muy blanca, por supuesto, cuando es una persona de pelo rubio, cuando es un pelirrojo, tiene muchas pecas, las personas muy blancas tienen un riesgo mucho mayor. Aquí, por ejemplo, por una condición genética, en el norte del país, los croatas tienen mucho cáncer que se llama vaso celular por su piel blanca porque genéticamente no están adaptados. Pero para el melanoma es una cosa parecida. Herencia familiar, cuando hay algún antecedente en la familia de una persona con melanoma, el resto de la familia también tiene que tener bastante más cuidado. Y si es que uno tuvo, en algún momento un melanoma tiene un riesgo mayor también de hacer un segundo melanoma. Entonces hay que estar mucho más vigilante. Antecedente, bueno, el antecedente personal y el sistema inmune debilitado, una persona que tiene una enfermedad autoinmune o que tiene VIH, por ejemplo, que su sistema inmune está debilitado, el riesgo de hacer un melanoma también es mayor. Entonces hay una serie de factores en los que uno debiera fijarse y que le hacen pensar si tiene mayor riesgo o no de melanoma. Pero lo más importante es la radiación solar, lejos. Cuidarse de la radiación solar. Absolutamente. ¿Cuándo uno debería consultar? Si es que nota que tiene un lunar que le ha ido cambiando. Normalmente el lunar es como redondeado de bordes simétricos, regulares. Cuando se hace asimétrico o irregular en los bordes tiene que avisar. Si es que el melanoma cambia de color, se pone heterogéneo. El lunar normal es como bien homogéneo, café, negruzco, pero bien homogéneo. Pero si es que está más oscuro, más claro en otras partes, también tiene que avisar. Si es que tiene más de 6 milímetros, tiene que avisar. Especialmente esos son los factores más importantes y sobre todo si es que sangra. Si sangra o pica, tiene que avisar porque esos son factores de riesgo de que esto se puede estar malignizando. Los dermatólogos recomiendan hacerse un autoexamen antes de revisar, que también vamos a pasar a revisar porque esto puede ayudar a la gente a saber cómo es más fácil si estoy ante un cáncer de piel tipo melanoma o no. Y eso del ABCD. Exacto. Ese es el ABCD, lo que hablábamos de la asimetría, que una mitad del lunar es diferente a la otra. Eso normalmente son como más o menos regulares. Si se pone irregular, asimétrico, eso es sospechoso. Si los bordes son irregulares, como no es como esto, esto es bien regular. Esto es irregular, también uno tiene que sospechar. El color, si se pone de distinto color, uno más oscuro, más claro. Esto es como una gráfica, pero normalmente se nota bastante claramente. El diámetro, sobre todo, más de 6 milímetros, eso es indicador de que esto puede ser peligroso. Y la evolución que va cambiando en el tiempo. una cosa importante, las mujeres, siempre es como un poco cómico que las personas que más pesquizan el cáncer melanoma en las mujeres son las peluqueras, porque le miran el cabello y se dan cuenta que tiene algo extraño ahí y ella vaya al doctor, al dermatólogo, porque esto no es normal. Realmente, las peluqueras en ese sentido ayudan mucho. Claro. Pero estos son como los factores más importantes. Siempre hay que pensar que uno pudiera tener un melanoma. Eso es algo que al médico general tiene que tenerlo siempre presente. Desgraciadamente, a nosotros nos llegan melanomas muy avanzados, con mucho, enormes melanomas ulcerados, sangrantes, con ganglios comprometidos, con lesiones en los pulmones. Entonces, la posibilidad de hacer un tratamiento en ese estadio es mucho más bajo. Y, además, los tratamientos son muy caros. La inmunoterapia es carísima. Entonces, es difícil tener acceso a una inmunoterapia. Por eso es que la idea es el diagnóstico precoz y de esa manera se manda al cirujano, reseca el tumor, un cirujano que se dedique a la oncología, reseca en forma completa, en algunas ocasiones se saca el ganglo que está cercano que se llama el linfonodo sentinela y si es que sale todo y el ganglo no estaba comprometido, el problema se solucionó y se acabó. Esa persona solamente después se mantiene en seguimiento estricto. Pero si es que ya los ganglos están comprometidos o tenemos compromiso de los pulmones o de otros órganos, ahí la cosa ya realmente es bastante más difícil de controlar. Entonces, el riesgo que esa persona tiene de morir del melanoma es mucho mayor. Justamente hablemos de ese pronóstico cuando una persona llega con melanoma, ¿cómo diferenciamos las etapas y qué es lo que viene? Sí, cuando en general cualquier tipo de cáncer cuando se diagnostica uno le llega a la biopsia, se trata de un cáncer, tiene que hacer lo que se llama una etapificación. De acuerdo al estadio de la enfermedad la etapificación es el tratamiento. Si uno etapifica mal, trata mal. entonces es fundamental una buena etapificación. Idealmente en el melanoma cuando son ya lesiones de cierto tamaño es ideal hacer un examen que se llama PET. El PET a uno le muestra todo el cuerpo y ve si es que la lesión está todavía localizada o si es que se nos ha ramificado a los ganglos a otros órganos. Entonces, siempre hay que etapificar bien para tratar bien esto en melanoma y en cualquier tipo de cáncer. Cuando usted encuentra un melanoma en una etapa inicial ¿lo más recomendable es la cirugía? Sí, sí. La cirugía es el tratamiento de elección. Insisto, tiene que ser hecho por un cirujano oncólogo que se dedique a la oncología porque es fundamental que los márgenes sean amplios. Mínimo un centímetro desde el margen del melanoma hasta el sitio en que el cirujano hace la incisión. si el margen es cercano el riesgo de que hay una recurrencia local es mucho mayor y también habitualmente se hace lo que se llama la técnica del linfonodo centinela. Se introduce una sustancia radioactiva en el melanoma y se busca con un aparato especial donde se fue la radiación y se saca ese ganglo. Si el ganglo está negativo se deja ahí, se saca solamente el primario y no se saca los ganglos pero si es que el linfonodo centinela está comprometido hay que disecar los ganglos también en esa área y con eso uno tiene una posibilidad mayor de controlar la enfermedad. Si es que los ganglos estaban comprometidos después de la cirugía hay que hacer un tratamiento se dice adyuvante con quimioterapia especialmente algún tipo de inmunoterapia. Doctor, vamos a hacer una pausa comercial cortita y ya volvemos aquí a seguir hablando de la importancia de la prevención del melanoma. Ya se conoce desde antes de Cristo. Estamos de vuelta aquí en el especialista responde con el doctor Leonardo Carmona oncólogo y miembro de la solicidad chilena de cancerología y estamos hablando del melanoma un tipo de cáncer de piel que es poco común pero muy letal. Doctor, estábamos justamente abordando los diferentes tratamientos que hay contra esta enfermedad vamos a pasar a revisar una gráfica que hicimos al respecto para que usted nos explique cuándo se hace cada tipo de tratamiento me imagino que como siempre depende de la etapa del cáncer y cuál es el pronóstico luego de realizar cada uno de ellos. Sí, la cirugía es el tratamiento más importante y es el más común que se realiza. Es el más o sea debiera ser el más habitual es resecar el tumor y eventualmente los linfonos eso es el más importante lo ideal es que hasta ahí llegue y que no necesitemos nada más. Cuando la enfermedad ya se ramificó a los ganglos o a otros órganos hay que ir a quimioterapia antiguamente se usaban algunas drogas que eran como de esas drogas que nosotros llamamos citotóxicas que a uno se le cae el pelo pero eso ha demostrado que realmente la efectividad es muy baja en melanoma entonces apareció lo que se llama la inmunoterapia inmunoterapia es que el sistema inmune del propio que nunca nada de problema entonces el pediatra puede darse cuenta si eso es delicado o no. Sí, y estar atenta a si cambia de color de forma. Totalmente. Tenemos más preguntas aquí nos dicen ¿cómo podemos diferenciar un melanoma dentro de todos los lunares que nos van apareciendo en nuestro cuerpo? Por las características que dijimos delante cuando son asimétricos si es que los bordes son irregulares si es que tiene distintas tonalidades de color si es que va creciendo en el tiempo si sangra si pica si tiene algún lunar esa característica hay que avisar y especialmente si tiene muchos lunares es mejor hacer este estudio de todo el cuerpo para que le tomen una instantánea y se va comparando después a ver si es que alguno tiene cambio para darle importancia a ese lunar específicamente lo mejor es que cada uno conozca sus lunares o sea uno debiera realmente ponerse frente a un espejo mirarse bien con un espejo mirarse el dorso mirarse la planta de los pies o sea uno debiera estudiarse incluso la planta de los pies por supuesto es que en la planta aparece lo que se llama es el melanoma acral que es muy peligroso entonces uno debiera estudiarse delante decíamos que a nosotros realmente nos llama mucho la atención cómo llegan las personas con unos tumores pero enormes pero cómo no se dio cuenta que esto no era normal si es que uno ve que algo está cambiando tiene que avisar inmediatamente mientras más luego lo haga y si llega a ser un melanoma hay que tratarlo y listo y se acabó pero si nos llega con una lesión enorme ya realmente es muy poco lo que hay que hacer entonces hay que avisar y en Chile está bien organizado cómo hay que hacerlo todos los pasos que hay que dar a quién hay que derivar eso funciona bien pero las personas tienen que consultar cuando vean que algo está cambiando en el tiempo sobre todo un lunar ese es como el principal llamado vamos a revisar otra pregunta aquí nos dicen cada cuánto tiempo es recomendable hacer un chequeo médico a lo menos un control anual a lo menos un control anual doctor recalquemos justamente la importancia de la prevención temprana de este tipo de cáncer que usted me decía es lo más importante porque es poco común pero es muy letal si es que bueno no tomar sol esas quemaduras agudas que desgraciadamente todos tuvimos cuando niños yo me incluyo en la playa en algunas playas del norte cerca de Antofagasta lleno de ampollas que no podía estar durmiendo horizontal durante una semana por las quemaduras lo encuentro espantoso pero bueno uno era niño y lo hacía ahora no lo hagan los papás preocúpense mucho de que sus hijos no les pase eso nunca y cuando sea adolescente es como entretenido andar muy tostado eso desgraciadamente no es sano no es sano así que no hay que andar quemado uno a veces realmente es espantoso en las piscinas hay personas que se están pero parecen a los piedos dándose vuelta y quemándose pero tratando de quemarse mucho y uno mira eso pero ¿cómo se le ocurre? no lo haga eso está mal está mal es irresponsable hacer eso ¿cuál es la incidencia de esta enfermedad en nuestro país? realmente no es tan común en Chile normalmente anualmente se da como 850 casos nuevos incidencia y fallecen más o menos 300-350 personas al año anualmente por melanoma no es una cifra tan baja pero no es tan común como otros cánceres pero desgraciadamente es mucho más letal o sea cuando uno hace un melanoma el riesgo de morir es mucho mayor que otros cánceres ¿y es probable que si yo tuve un melanoma me sacaron el lunar fue exitoso me vuelva a aparecer otro? sí por supuesto aumenta el riesgo cuando uno tuvo un melanoma el riesgo de hacer un segundo melanoma es mayor entonces esa persona se tiene que mantener en control estricto toda la vida esa persona nunca más se puede perder de controles y está bien estandarizado cada cuánto tiempo tiene que controlarse con qué exámenes tiene que hacerlo entonces la idea es que una vez que se trató del melanoma tiene que mantenerse en control estricto para pesquisar cualquier anomalía que le pudiera aparecer en otra parte del cuerpo o que pudiera residivar el melanoma que ya tuvo cuál es el pronóstico cuando depende me imagino que de la etapa en lo que uno llegue pero si es controlado a tiempo no, si es controlado a tiempo la persona se cura o sea siempre hay alguna posibilidad de una recurrencia pero la posibilidad de curación es altísima cuando el tumor se reseca completamente y todavía no compromete los ganglos por eso que insisto que tiene que ser hecho por un buen cirujano si es que la cirugía primero no fue bien hecha los márgenes quedaron muy cercanos el riesgo de que eso vuelva es mucho mayor entonces si nosotros decimos cuando uno entra por la ventana no puede salir por la puerta porque ya se hizo mal desde el principio entonces el cirujano es fundamental tiene que ser un buen cirujano que reseque bien para tener la seguridad de que se resecó completamente toda la enfermedad y los márgenes mínimo un centímetro lo más importante entonces del cáncer de piel tipo melanoma la prevención y la atención temprana y consultar una vez al año si uno tiene lunares extraños doctor Leonardo Carmona queremos agradecerle por haber venido a nuestro programa y responder todas nuestras preguntas con mucho gusto y antes de irnos queremos invitarlos a visitar nuestro sitio web 24horas.cl donde hemos preparado un completo informe en relación a este tipo de cáncer de piel el tipo del melanoma que es el que más cobra vidas de esta forma entonces nosotros despedimos esta edición del especialista Responde El especialista Responde de la piel? ¿Qué es lo que más de la piel? Gracias por ver el video.